¿Jugaron con Milton Belgar? ¿Vos jugaste? Sí. ¿Algún partido juegues? Se fue cuando llegué al comienzo de mi carrera, con la etapa de Menotti. O sea, vos sos un pibe al lado de Milton. Sí. Vos sos un pibe. Se fue cuando llegué. Te conserva bien Milton igual, ¿eh? ¿Tarás finito, Milton? Seguro. Vamos a saludar a Milton. Lo estoy charlando en nuestra radio continental. Se mandó unas buenas declaraciones, casi haciendo una radiografía de lo que pasa en la selección boliviana. ¿Qué tal, Milton? Un gusto. ¿Cómo está, Mariano? Un gusto. Saludos a todos ustedes. Un placer saludarte. La verdad, un gusto. Te hemos visto, éramos jóvenes, pero te hemos visto jugar con una categoría, con una elegancia, con esas pisadas en los dos equipos de aquí del fútbol argentino. Brillante, Milton. Muchas gracias. La verdad es que he tenido el placer de jugar en el fútbol argentino y de tener grandes compañeros, ¿no? Bueno, ahí está uno de los grandes que tuve fue a Diego que estaba empezando cuando yo me fui de Boca. Tuvimos una temporada juntos y fue un gusto disfrutar jugar con Diego también. Y acá, Juan, con Juancito Simón, no pudiste y el negro a Estrada te alcanzaba la pelota, por lo que dice. Se hace el pibe. Se hace el pibe. Sí, con Juan estuve en la pretemporada solamente, porque después me fui a River en esa temporada. Iba a Estrada también que estaba jugando. Creo que la encendaba cuando yo fui a la pibe. Sí, iba los jueves al hindú a hacer fútbol con ellos. El nene. Juega bien, Milton, ¿eh? Esas pisadas que tenía Milton. Muy bien. No la perdía nunca. Para un volante de recuperación, tenía un jugador así al lado. Digamos, lo disfrutaba al máximo, porque no tenía que correr para la pelota que perdía él. Milton, ¿fuiste River o Boca? Mirá qué pregunta de malo. ¿Cómo? Si fuiste Boca o fuiste River. A ver, si te tomo la temperatura. Milton Melgar, ¿es Boca o es River? No, no, no. Yo lo digo claro siempre. A mí en Boca me fue mucho mejor. Tuve más tiempo. La gente me quiere más. Entonces, no hay ninguna duda, ¿no? Obviamente que yo nunca separo siempre las situaciones y lo que diría es River también una maravillosa, ¿no? Pero mejores cosas en Boca. Pero la verdad, extraordinario que un jugador, bueno, yo tengo mucha relación con Julio Valdivieso, me encantó que haya jugado aquí en la Argentina, pero una persona, un jugador como vos, de esta categoría, de la humildad con que han venido a jugar aquí, tanto Boca como River, la verdad que es un privilegio. Yo. Gracias por ver el video.